Buenos días a todos, mi nombre es Karen Moreira y voy a presentarles el curso de herramientas de trabajo intelectual en su edición 2024. Junto a los profesores Mario Luzardo, responsable del curso, Roberto Aguirre y Camila Zugarra Murdi los vamos a acompañar en este tránsito formativo. El curso de herramientas de trabajo intelectual se encuentra ubicado dentro del plan de estudios, en el ciclo inicial, dentro del módulo metodológico y tiene asignados cinco créditos para su formación. ¿Qué es herramientas de trabajo intelectual? Básicamente se trata de un curso instrumental que tiene como objetivos formativos que ustedes incorporen herramientas en primer lugar para comprender y analizar textos académicos, que son un tipo particular de textos que les vamos a presentar a lo largo de la carrera. También necesitamos que logren estudiar en forma efectiva esos textos y sabemos que esta puede ser una situación difícil, particularmente en el tránsito entre educación media y en la educación universitaria, por lo tanto queremos acompañarlos en ese proceso. También buscamos que sean capaces de interpretar y comprender ciertos recursos gráficos que se presentan en los textos académicos, como por ejemplo representaciones gráficas, tablas, etcétera, que acompañan estos textos y presentan información de tipo cuantitativo y cualitativo que ustedes necesitan procesar para llegar a una comprensión cabal de esos textos. También necesitan comprender cuál es la lógica de la producción de conocimiento científico y en este sentido el curso les va a aportar algunos elementos. También van a tener que acceder, en la medida en que ustedes se van a formar como los profesionales de una disciplina, a medios especializados de circulación del conocimiento psicológico, particularmente a artículos científicos y por lo tanto es necesario que puedan aprender a manejar bases bibliográficas y hemerográficas, tarea en la que también estamos dispuestos a acompañarlos. Al mismo tiempo necesitamos que sean capaces de organizar y referir distintos tipos de fuentes académicas con las que se van a encontrar en el curso de la formación. Finalmente una parte muy relevante de la formación de los psicólogos consiste en aprender a comunicar nuestras propias ideas a partir de producciones académicas y en este tránsito el curso de herramientas de trabajo intelectual les ofrece algunas herramientas. Ustedes van a acceder al curso de herramientas de trabajo intelectual a través de la plataforma EVA donde van a tener que matricularse y ahí van a ver que ingresan por el sector cursos dentro de la facultad de psicología, grado, ciclo inicial, primer semestre y finalmente van a encontrar el nombre de la asignatura como herramientas de trabajo intelectual. Van a encontrar allí que aparecen diferentes grupos que están relacionados con los docentes. Cada estudiante va a matricularse en un único grupo y va a partir de ahí a establecer a ese docente como su docente de referencia para el año. Básicamente los cursos se van a dictar en plenarios de carácter sincrónico, van a haber tres grupos que van a funcionar en modalidad presencial y un grupo que va a funcionar en modalidad virtual a partir de la plataforma EVA. ¿Cómo es la evaluación del curso? Este curso se aprueba en principio sin examen, eso supone que lo que van a tener son evaluaciones que se desarrollan a lo largo de todo el curso y lo que ustedes van a requerir es alcanzar el 60% de los puntos que están en juego en el curso para aprobar la asignatura. Cada tarea tiene una fecha estricta de apertura y cierre, eso puede significar que en algún caso no puedan realizar alguna tarea por alguna circunstancia particular, pero ninguna de las tareas es eliminatoria. En este sentido ustedes pueden conformar ese 60% con distintas tareas realizadas en distintos momentos. Entonces están exonerados de cursar herramientas de trabajo intelectual aquellos estudiantes de la Universidad de la República que tienen una carrera ya iniciada con más de un año y que cuentan con 80 créditos aprobados como mínimo. Al mismo tiempo están exonerados de cursar también los egresados de la Universidad de la República porque se supone que ya cuentan con estas competencias instrumentales básicas. Hay otras situaciones que es necesario contemplar, aquella de estudiantes nacionales o extranjeros que tienen formaciones terciarias que no fueron cursadas en la Universidad de la República. En este caso lo que ofrecemos a esos estudiantes es iniciar un trámite de reválida que queda sujeto a la acreditación de su equivalencia con la asignatura herramientas de trabajo intelectual, lo que se realiza a través de la comisión de reválidas.